Música ¿Que hay pegostillo para comer usted? ¡Vaya jodid! No puedo hablar yo No puedo hablar Estaba hablando con la boca llena mi gente Mira esto queda acá, para ir a ver a la novia Podría haber la novia ¿Pero Chencho hay alguna allí bajo de agua o no hay? No voy a estar ahí ¿Ni bajo de agua? No Ya jodido Hey ¿Hay alguna vez que Chencho no tea y me avisa para yo venirle a echar las tortillas? Vale, vale Vale, es porque no puede No, no, no ¡Vaya jodid! Bueno, quiero decirles que estoy llegando a la parte final Chencho me fue a sacar un pedacito de cuajada Porque me voy a comer la tortilla que yo hice Y ya com... ¡Alla jodid! ¡Ja! ¡Ja! La tortilla no... ¡No sirve! ¡Ja! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo dice? ¿Agarra con la tortilla con las cuajadas? Sí ¿La gran tortilla es que es? Una gran tortilla es que es ¡Ja! 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 ¡No cuanto a día! ¡Ja! 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 ¡No, pero ya estoy! ¡Ja! 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 que hay apegostillo más y es para comer que hay apegostillo más y es para comer usted hola Jodín no, pero no lo recuerdo no, pero jodín estaba hablando con la boca llena mi gente no, que enojón de acá me escupe el micrófono no, no le escupié no, yo no le cayó si, usted queda contento el día de hoy si, espera que no, no, hágase para acá si, vale si, usted queda contento si, si contento yo también, si, si mire para empezar, me alegra que por fin usted va a poder disfrutar de las ayudas si, ayudas la planta y las orillas si, porque es ayuda para chimenea ya ha pasado la chimenea arriba mire que si, ya esa orilla que ya con chimenea sale el humo afuera mire mi gente que ya ha hecho con la horilla bien hecha bien hecha ya no va a haber humo aquí no hay humo y ya el humo sale afuera va a salir arriba ¿verdad? vas a hablar afuera ajá 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 me consigue una viejita me consigue una novia una viejita que tiene 40 años que se haga comida para que lo cuide entonces el requisito de su novia es que pueda hacer comida que cuide que no haga comida y esté fregado hay mujeres que piensan se lo me le tiene que comer se lo me le tiene que comer la vez me lo pierde y usted que lavar a una ropa usted le va a lavar los calzones a ella esa mujer que trajo una vez aquí esa mujer no quería lavar no quería moler yo estaba enferma, no me lavo ni el trapo yo iba a lavar a quebrar despacito la mujer la ganas de sentar no se levantaba y quería coger de comida no mujeres para que mire mujeres para que usted usted le lavaba yo lavaba los tapitos míos pero ella no me lavo nunca y los de ella los de ella que lavaba chancho los lavaba ya estoy aburrido ya estoy aburrido estaba aburrida lavar los papi ya estaba aburrida ah pues esta cosa suya no se que le ha cojido no se que le ha mandado que le vaya la chingada si usted se va porque quiere hola pero me atoré con esa tortilla chancho me atoré y tú haces allá hay agua en el cárter allá jodí me atoré con esa tortilla pero ya me la comí ya me la comí si yo me estoy despidiendo ya casi estamos llegando a la parte final ehm chancho palabras de agradecimiento para la donadora ah si de la ayuda la amiga que se llama sirena sirena que le quiere decir a sirena porque le ayudaba y la canasta y varias cosas que mandó y varias cosas y bendiga y bendiga bendición ahí están los saludos para usted sirena mendoza quiero decirle que también andamos comida para perros y gatos por parte de un anónimo por parte de x sol y por parte de mariana pero aquí no tiene perros ni gatos no hay nada mi amiga no hay nada ni gatos tampoco nada no no tenemos animales hay animales bueno entonces chancho yo me despido para mi fue un placer visitarlo gracias por venir a visitarlo exacto y voy a regresar más adelante más adelante voy a venir con la planta la planta a instalar la planta donde chancho usted sabía que yo soy eléctrico también si nosotros necesitamos la planta la vamos a poner sabía que yo soy eléctrico sabía que soy eléctrico pero vamos a tener un maestro usted tiene que tener un maestro exacto bueno entonces doña Ernestina yo me despido vaya fue un placer haber venido a visitarla si hombre gracias por tener una mujer que mandó sirena mendoza palabras de agradecimiento que lo bendiga a ella hay lo que ha mandado para comer unos días que tengo yo de vida vaya pues cuando Dios me lleve no espero ni nada o sea bendecirla porque yo no soy el jaguar de mañana bueno sabes ahi esta un placer y hay alguna vez que checho no usted ahí me avisa para venir y echar las tortillas vaya va si porque no puede no 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 vaya Dios ahí tengo las dos de ropa mire que yo barro aquí me cuesta barrer ¿Bien limpito si anda? Si hombre, pero yo siento que hace falta algo Si, Chincho pongas aquí Yendo para allá Pero si que yo siento que hace falta algo Si hombre Ya me iba pero Vamos a la acción otra vez No hombre, me voy a olvidar entregarle la ropa a Chincho Ahí está Miren un montón de camisas que le vienen a Chincho Chincho enseñemoslas a la cámara Miren que bonitas camisas para Chincho Miren Miren esas camisas manga largas que bonitas Miren las manga largas Miren estas Sirven también para andar acá ¿Cuánto no está esta nueva? ¿Que más le viene? Pantalones para Chincho ¿Ven? Ahí está Gran pantalón para Chincho Ahí está Es que mandamos al lado Si Vamos a mandar a Zazca y los hace que arregle Si, que más le viene Ja Montón de camisas para Chincho No Aquí bastante Más pantalones Más pantalones O sea que hoy si va a tener ropa a Chincho Miren ¿Que le parece cuanta ropa a Chincho? No pues está bien Saludos para usted ahí Dorellana Que ha mandado ropa para Chincho ¡Volteando para la cámara Chincho! Porque miren eso ahí ¿Es un gran pantalón? Si por si engorda ya tiene Ja 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 Así que si Chincho engorda ya tiene pantalones papá Sí, engorda Si Miren Montón de blue jeans Chincho Blue jeans Ahí está Ahí está Está la ropa De la blanca Mira las camisas tan bonitas, le gustan las camisas, es que ese es como blanco, leche Leche blanco Blanca leche, algo así Más pantalones Caben dos de usted Pero ahí medio lo arregla Sí, pero por si engorda ya tiene Ahí está papá Más Chincho Aséguelo a su mamá, estírelo Ahí tiene, pero Vamos bien Chincho Para mí es un placer visitar a nuestro amigo Chincho El mero rey Bien bonita las camisas Mira, esas están bonitas las camisas Aquí en tradición es el rey, papá Mira, todas esas le quedan Todas quedan buenas Más camisas mangalarca Qué bastante Estas quedan buenas Ya se le quedan bien Bien, bien Chincho, pero pongas las camisas que le traemos Sí, las vamos a poner Estrena cada rato No solo para la feria, como hacen algunos Más blue jeans Este me queda bueno Ya se le queda Acá, acá, para allá Miren Porque el queñón Ya se le queda bueno Sí Vamos a ponerle la ropa Se le queda Mira, este queda Para allá ver a la novia Para allá ver a la novia Pero Chincho, ¿hay alguna allí bajo de agua o no hay? No, ahorita no hay Ni bajo de agua Nada Ya jodimos Hay que buscar ¿Ah? Hay que buscar Pues sí Debe que ir a buscar Lo bueno es que viene la feria Mira, este está para allá la feria No, pero es que va a salir acá ¿Cómo dices? ¿A feriar? Sí, hombre Ahí le voy a buscar alguna amiga también Yo a Chincho Este queda bueno Ahí se le queda Así por encima Ahí está Míralo bien, así por encima Sí le queda Ahí está Está la medida Le queda Ese le queda No, si Chincho va a andar bien Chincho Y cuénteme una cosa Miren mi gente Yo ya con esto Creo yo que estamos llegando A la parte final Me despido mi gente Saludos cordiales Y será Hasta la próxima